0.41 o 0.5, ¿cuál es mayor o menor? Empezamos comparando los que están antes del punto, pero vemos que antes del punto son iguales, significa que falta comparar lo que está después del punto. Pero aquí hay dos números, entonces acá también tienen que haber dos números. Pero después del punto, siempre en los decimales, al final siempre se puede completar con ceros, siempre con cero. Ahora sí, igual cantidad de cifras después del punto. Y obviamente 50 es mayor que 41, por eso este número es mayor también que 0.41. Es lo mismo decir 0.41 menor que esto. Ahora para colocar el símbolo, el truco es comernos al número mayor, o sea al 0.50. Así lo comemos, así que este es el símbolo.